Ese man está... No, están guardiando. Acuérdense, acuérdense. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Está agliente enferma. Enemigo abatido. ¿Quién tiene? ¿Qué con ustedes? Pero no le mueren. Enemigo abatido. No, no, no hay guerra en el techo. Eso, todos para el techo. Todos para el techo y ganamos esa vaina. Le están pronosticando tu muerte. El 80 está buena, 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 buena. Siguiente. Dos contra dos. Dos contra una. No me dejes verte. Ay, cajé. Calle, calle, no. Nos dio los bojos, que asco, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, lo que tiene ese man es full control en esa paja, ¿no? ¿Eh? Estoy siendo un man es full control. Ajá, pero ¿cómo se... Enemigo abatido. Ojo, ojo, te va, 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 te va. Cállate. Está hecho, está hecho, es la vaina. Uy. No, no, pero más padre. No, vale. Buena, buena, buena. Ah, con razón. No tengo, no tengo asada. Totalmente enferma. Tienes que te va, me queda que está en pasillo. Tienes que te va. Tienes que te va. Tienes que te va. Dos verdes, dos verdes, en pasillo, en piso verdes. Tienes que te va, tenes que te va. Totalmente enferma. Dale. Arro. Ahí lo ha ido. Arriba. 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 Arriba, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Apenas llegas, arriba a la izquierda. Enemigo abatido. Contrán. Ahí lo oí, detrás, frente a tuya. Esta es mi casa. Enemigo abatido Enemigo abatido Totalmente enferma ¡Van, van, van! Enemigo a la mira Buen trabajo ¡Ven, ven!